Bienvenidos a Crochet Builder. Hoy vamos a trabajar una hermosa bolsa de lana en un color matizado muy bonito y fácil de aprender. Está tejido con un punto fantasía de abanicos o panal de abeja y tiene un diseño rectangular muy simple que pueden variar el tamaño fácilmente. Pueden colocar al final del trabajo manijas tejidas como en mi caso yo tejí las manijas en cordón rumano o bien pueden comprar una correa y colocarlos de esta manera en ambos costados. El punto fantasía está trabajado en base de múltiplo de seis es decir según la cantidad de motivos que quieran trabajar en cada lado pueden ustedes variar la cadena de base y trabajar cada uno en el tamaño que más les guste. La medida de mi bolsa tiene ancho 28 centímetros con seis motivos de cada lado y altura de 31 centímetros y está trabajado hasta el nivel 26. En esta medida entran tranquilamente libros o carpetas de tamaño A4. Vamos a utilizar como material 200 gramos de lana acrílica semigrueso en este color matizado que es tan precioso. Según el tamaño del bolso que trabajen la cantidad puede variar. Yo usé 200 gramos. Pueden utilizar lana o algodón cualquier material que más les guste en semigrueso. Yo voy a trabajar con un ganchillo 4 milímetros de grosor. Necesitamos también aguja de lana, tijera y algunos marcadores de puntos. Vamos a iniciar el trabajo. Vamos a iniciar nuestro trabajo montando puntos cadenas en múltiplo de 6 menos 3. En mi caso en este ejemplo verde voy a montar 27 puntos. En el caso del fucsia trabajé con 33 puntos. Ustedes pueden montar cualquier cantidad de puntos en múltiplo de 6 menos 3. A continuación vamos a colocar un marcador de puntos en este último punto cadena para indicar que este es el primer punto de nuestro nivel 1. Ahora a continuación vamos a empezar el nivel 1 levantando tres cadenas. Esto sería nuestro primer punto alto. A continuación vamos a trabajar sobre este punto donde tenemos colocado el marcador de puntos dos puntos altos más. Entonces hacemos uno y dos. De esta manera en nuestro primer punto del nivel 1 tenemos trabajado tres puntos altos. A continuación vamos a trabajar un punto alto en cada punto a lo largo de todas estas cadenas hasta llegar al anteúltimo punto. Entonces vamos a trabajar un punto alto en cada punto hasta llegar al final de estas cadenas excepto el último punto alto en cada punto hasta llegar al final de estas cadenas. tenemos nuestro último punto alto en cada punto. Tenemos nuestro último punto tenemos nuestro último punto cadena por trabajar. Ahora vamos a trabajar en este último punto cinco puntos altos. Entonces vamos a trabajar de esta manera cinco puntos altos en nuestro extremo. Trabajamos los cinco puntos todos en un solo punto cadena. Cuatro y cinco puntos altos. De esta manera en el extremo tenemos trabajado cinco puntos altos y ahora nos dimos vuelta hacia el otro lado de nuestro trabajo. Ahora nuevamente vamos a trabajar un punto alto en cada punto hasta llegar nuevamente hacia el otro extremo. Entonces vamos a continuar trabajando un punto alto en cada punto hasta llegar al otro extremo. Llegamos al final de nuestra vuelta. Tenemos aquí nuestro último punto que en realidad sería nuestro primer punto de este primer nivel. donde tenemos trabajado ya inicialmente tres puntos altos. Ahora sobre este mismo punto vamos a trabajar dos puntos altos más. De esta manera. Y completamos de esta manera con estos dos puntos que hicimos recién y los tres puntos iniciales tenemos cinco puntos en total. A continuación trabajamos un punto deslizado de esta manera y cerramos este nivel. Ahora movemos el marcador hacia este punto deslizado y de esta manera tenemos finalizado nuestro primer nivel con 60 puntos altos en total. Tenemos cinco puntos altos en un extremo y cinco puntos altos en el otro extremo. Vamos a continuar ahora con el trabajo del nivel. Vamos a continuar ahora con el trabajo del nivel dos. Levantamos tres cadenas como nuestro primer punto alto y en este segundo nivel vamos a trabajar un punto alto en cada punto trabajado del nivel uno. Es decir, vamos a trabajar los 60 puntos que está en este trabajo. Vamos a trabajar un punto alto en cada punto y completamos toda la vuelta con 60 puntos altos. Llegamos al final de la vuelta dos. Vamos a realizar un punto deslizado en el primer punto alto de esta manera y finalizamos este nivel dos. Aquí tenemos trabajado de esta manera nuestra base de 60 puntos altos. A continuación vamos a iniciar con nuestro punto fantasía. Vamos a iniciar el nivel tres con el punto fantasía y vamos a iniciar con este trabajo. Levantamos una cadena y vamos a trabajar un punto bajo en este primer punto de esta manera. A continuación vamos a trabajar dos cadenas y vamos a trabajar un punto B salteando dos puntos. Salteamos uno y dos puntos en el tercero. Vamos a realizar un punto alto, dos cadenas y un punto alto en el mismo punto. De esta manera. Continuamos con dos cadenas y vamos a trabajar nuestro siguiente punto bajo nuevamente salteando dos puntos. Aquí en el tercer punto trabajamos un punto bajo. Continuamos. Hacemos dos cadenas y repetimos el mismo trabajo. Vamos a trabajar un punto B salteando dos puntos. En el tercero vamos a trabajar el punto B que consiste en un punto alto, dos cadenas y el mismo punto alto en el mismo punto. De esta manera. Ahí tenemos el punto B. Continuamos con dos cadenas y vamos a cerrar ahora nuevamente con un punto bajo salteando dos puntos. En el tercero hacemos un punto bajo. Y vamos a repetir este mismo trabajo a lo largo de toda esta vuelta. Punto bajo, dos cadenas, salteamos dos puntos y trabajamos un punto B que es punto alto, dos cadenas y punto alto en el mismo punto. Salteamos dos puntos. A continuación hacemos dos cadenas y un punto bajo salteando estos dos puntos en el tercero. Y vamos a repetir este mismo trabajo a lo largo de toda la vuelta. Llegamos al final de nuestra vuelta. Tenemos las últimas dos cadenas. Ahora vamos a realizar un punto deslizado en este primer punto bajo y vamos a unir de esta manera las dos cadenas. Y así cerramos toda nuestra vuelta con este trabajo de abanicos en puntos B. Ahora vamos a iniciar nuestro nivel 4 con el abanico 3D. Vamos a levantar tres cadenas y ahora vamos a trabajar sobre nuestro primer punto B. Vamos a realizar un punto alto en relieve por delante en este primer punto alto. Hacemos una lazada, colocamos el ganchillo por debajo de este punto alto, traemos la hebra de esta manera y hacemos una lazada y sacamos por los dos primeros puntos. Entonces tenemos acumulado dos puntos altos en relieve por delante esperando en el ganchillo. Con el primer punto son tres puntos en el ganchillo. Ahora hacemos una lazada y sacamos por los tres puntos. A continuación vamos a trabajar un abanico sobre estas dos cadenas. Hacemos una lazada y trabajamos tres puntos altos. Uno, dos y tres puntos altos. Luego hacemos una cadena y repetimos el grupo de tres puntos altos. Uno, dos y tres puntos altos. Para finalizar nuestro abanico vamos a repetir el mismo trabajo que hicimos acá. Vamos a trabajar dos puntos altos en relieve por delante. Colocamos el ganchillo de esta manera, trabajamos así la lazada hacia arriba, tejemos un punto atravesando los dos primeros puntos. Y esperamos aquí, hacemos una lazada y repetimos el mismo trabajo. Traemos la hebra por arriba y vamos a hacer otra lazada y atravesamos por los dos primeros puntos. De esta manera tenemos dos puntos altos en relieve esperando en el ganchillo con el punto original. Cuando se acumularon los tres, hacemos una lazada y tejemos todo de una. Aquí tenemos nuestro primer abanico 3D. Y este abanico es lo que vamos a repetir a lo largo de toda esta vuelta. Al finalizar el abanico vamos a trabajar directamente nuestro segundo abanico en el segundo punto B. Hacemos una lazada y trabajamos un punto alto en relieve de esta manera. Tejemos atravesando los dos primeros puntos. Dejamos esperando aquí, hacemos nuestro segundo punto alto en relieve por debajo del punto alto. Trabajamos una lazada y atravesamos por los dos primeros puntos. Cuando se acumularon de esta manera dos puntos incompletos esperando, hacemos una lazada y sacamos todo de una. Ahora nos toca trabajar el abanico de seis puntos altos. Trabajamos primero tres puntos altos, uno, dos y tres. Luego hacemos una cadena y nuevamente trabajamos tres puntos altos, uno, dos y tres. Ahora, para cerrar el abanico sobre el segundo punto alto del punto B, vamos a trabajar nuevamente dos puntos altos en relieve. Colocamos el ganchillo por debajo, traemos la hebra por arriba, hacemos una lazada y sacamos por los dos primeros puntos. De esta manera. Repetimos. Hacemos una lazada, colocamos el ganchillo por debajo, de esta manera, traemos la hebra por arriba, de esta manera. Y ahora hacemos una lazada y atravesamos por los dos primeros puntos. Entonces tenemos dos puntos altos en relieve por delante, de esta manera, en forma incompleta, esperando en el ganchillo. Ahora hacemos una lazada y atravesamos por todos estos puntos. Aquí tenemos trabajado nuestro segundo abanico 3D, de esta manera. Ahora vamos a repetir este mismo abanico a lo largo de toda esta vuelta. Llegamos de esta manera al final de nuestro nivel 4, finalizamos nuestro último abanico y ahora vamos a trabajar un punto deslizado sobre este primer punto alto en relieve que trabajamos. De esta manera, trabajamos un punto deslizado. Ahora vamos a iniciar nuestro nivel 5 levantando 5 puntos cadenas, de esta manera. Ahora vamos a hacer un punto alto sobre este mismo punto. Hacemos directamente en este hueco entre abanico y abanico. Aquí vamos a trabajar un punto alto, de esta manera. Entonces, vamos a observar el trabajo que hicimos recién. Aquí tenemos 5 cadenas. Los 3 puntos cadenas primeros representan nuestro primer punto alto. Luego, 2 cadenas de separación entre punto alto y punto alto. Es decir, aquí tenemos trabajado nuestro primer punto B. En este nivel vamos a iniciar esta vuelta con el punto B. Vamos a trabajar luego 2 cadenas y vamos a trabajar un punto bajo aquí en el centro de este abanico donde está el punto cadena. Aquí vamos a trabajar un punto bajo. Y ahora vamos a repetir el mismo trabajo que hicimos aquí abajo en el nivel 3. Entonces, luego del punto bajo hacemos 2 cadenas y vamos a trabajar un punto B ahora entre abanico y abanico. En lugar de saltear 2 puntos y en el tercero que hicimos un punto B, ahora el punto B lo vamos a repetir entre abanicos. Entonces, colocamos el ganchillo directamente entre los abanicos aquí en el gran hueco y hacemos un punto alto. De esta manera. Hacemos 2 cadenas de separación y nuevamente en el mismo espacio trabajamos un punto alto. Luego hacemos 2 cadenas y trabajamos un punto bajo. Y esto vamos a repetir a lo largo de toda la vuelta. Luego del punto bajo hacemos 2 cadenas y nuevamente un punto B en este gran hueco entre abanicos. Hacemos un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo espacio. Esto sería nuestro punto B. Continuamos con 2 cadenas y nuevamente en el centro del abanico en el espacio de la cadena vamos a trabajar un punto bajo. Y así vamos a completar toda la vuelta trabajando de la misma manera. Luego del punto bajo en el centro del abanico trabajamos 2 cadenas y entre abanico y abanico trabajamos nuestro punto B que sería el punto alto, 2 cadenas y punto alto. Continuamos con 2 cadenas y nuevamente trabajamos un punto bajo en el centro del abanico. Así vamos a completar toda nuestra vuelta. Llegamos de esta manera al final de la vuelta 5. Tenemos las últimas 2 cadenas. Ahora tenemos aquí 5 puntos cadenas. Vamos a unir estas 2 cadenas en el tercer punto cadena de los 5 que levantamos en el inicio. De esta manera estaríamos uniendo con un punto deslizado en el primer punto alto. De esta manera observen que tenemos nuestro abanico del punto B completo con las 2 cadenas unido con el punto deslizado aquí en el punto B. Ahora vamos a iniciar nuestro nivel 6 levantando 2 cadenas y ahora vamos a trabajar el conjunto de este abanico sobre este punto B. Vamos a iniciar ahora a partir de estas 2 cadenas. Vamos a iniciar nuestro punto burbuja de 2 puntos altos en relieve sobre este primer punto alto que eran las 3 cadenas. Hacemos una lazada, colocamos el ganchillo por debajo, ¿recuerdan? De esta manera colocamos el ganchillo por debajo, traemos la lazada por arriba y cuando tenemos así 3 hebras en el ganchillo sacamos por 2 primeros puntos. Y aquí quedamos esperando. Nuevamente hacemos una lazada, colocamos el ganchillo debajo del punto alto, traemos la hebra por arriba, hacemos una lazada, sacamos por los 2 primeros. Cuando tenemos 3 puntos de esta manera, esperando, hacemos una lazada y sacamos por los 3. Aquí tenemos nuestro primer punto burbuja de puntos altos en relieve. Ahora vamos a completar el abanico. Trabajamos 3 puntos altos en estas 2 cadenas. 2, 3 puntos altos. Ahora hacemos una cadena y nuevamente trabajamos 3 puntos altos en el mismo espacio. De esta manera completamos la otra mitad del abanico y vamos a finalizar este abanico realizando este punto burbuja. Hacemos una lazada, traemos la hebra, trabajamos un punto alto incompleto. Nuevamente trabajamos el punto alto incompleto y cuando tenemos 3 tejemos todo de una. Y aquí tenemos nuestro primer punto abanico 3D. Vamos a continuar inmediatamente, salteamos al siguiente grupo, donde está el siguiente punto B. Aquí vamos a trabajar nuestro segundo abanico. Hacemos una lazada y trabajamos el punto alto en relieve de esta manera. Nuestro segundo punto alto en relieve de esta manera. Y ahora tejemos todo de una. Continuamos trabajando nuestro abanico haciendo un grupo de 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos aquí en el espacio de 2 cadenas. Continuamos con 1 cadena y nuevamente 3 puntos altos en el mismo espacio de 2 cadenas. 1, 2 y 3 puntos altos. Ahora completamos el abanico con el punto burbuja en nuestro segundo punto alto del punto B. Hacemos 1 punto alto incompleto, 2 puntos altos incompletos. Ahora tejemos todo de una y completamos este abanico. Vamos a completar de esta manera toda esta vuelta trabajando estos abanicos 3D en cada punto B de este nivel. Vamos a completar entonces toda la vuelta. Llegamos al final de nuestra vuelta. Ahora vamos a realizar nuevamente un punto deslizado aquí en el primer punto donde iniciamos nuestra vuelta. de esta manera. Y nuevamente vamos a repetir el mismo trabajo que habíamos hecho para iniciar este abanico. Es decir, lo que hicimos en la fila 5 es lo que vamos a repetir nuevamente. Entonces levantamos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y vamos a trabajar un punto alto nuevamente entre abanico y abanico. Aquí en el hueco trabajamos un punto alto. Y de esta manera tenemos nuestro primer punto B. Continuamos con 2 cadenas y cerramos este abanico de punto B aquí en el centro de nuestro abanico con un punto bajo. Luego continuamos con 2 cadenas y empezamos nuevamente nuestro abanico de punto B realizando un punto B entre los abanicos. Aquí en el gran hueco vamos a trabajar un punto alto, 2 cadenas y nuevamente un punto alto en el mismo espacio. Tenemos nuestro punto B, continuamos con 2 cadenas y aquí en el centro del abanico en el espacio de la cadenita trabajamos nuestro punto bajo. Repetimos esto a lo largo de toda la vuelta. Repetimos esto a lo largo de toda la vuelta. 2 cadenas, un punto B entre los abanicos de esta manera. El siguiente punto alto aquí en el mismo espacio. Hacemos 2 cadenas y nuevamente un punto bajo en el centro del abanico. De esta manera vamos a completar toda nuestra vuelta trabajando nuevamente el nivel de abanico de punto B. De esta manera tenemos aquí nuestro trabajo listo para continuar con la repetición. Observemos aquí en el trabajo tenemos un primer nivel de abanicos que son estas dos filas y luego tenemos el segundo nivel de abanicos que es la fila 5 y 6. Lo que vamos a realizar ahora en adelante es la repetición de las filas 5 y 6 hasta llegar a la altura de nuestro bolso en la altura deseada. El trabajo que hicimos recién con este punto B que iniciamos este nivel 7 ya es la repetición de este nivel 5. Entonces una vez que finalizan el nivel 7 van a continuar nuevamente con la repetición de la fila 6 que es este abanico 3D. Lo van a empezar trabajando sobre este punto B que iniciamos recién. Entonces vamos a continuar con la repetición de las filas 5 y 6 hasta llegar a la altura deseada. Tengo trabajado hasta la vuelta 26, comencé con 33 puntos, trabajé dos vueltas de puntos altos, luego trabajé repitiendo el patrón de abanicos hasta una vuelta par que en mi caso es la vuelta 26. Ustedes pueden trabajar hasta la vuelta que deseen. Finalizando así en la vuelta par termina en este punto de abanicos tan bonito. Yo voy a finalizar directamente en este nivel par 26 y vamos a finalizar el bolso aquí. Actualmente entonces tengo ancho 28 y altura 31 centímetros. Vamos a proceder a colocar las manijas en el bolso. Ustedes pueden colocar manijas de cualquier diseño. En mi caso tengo adelantado trabajando dos cordones rumanos de 50 centímetros. Pueden trabajar en el largo que deseen, hacerlo más cortito para usarlo como bolsa de mano o hacerlo larguito para usarlo como bolsa de hombro. O bien pueden colocar una correa y colocarlos así en ambos costados de la bolsita. Queda a gusto de cada uno como finalizar el bolso. Yo tengo adelantado entonces mi trabajo trabajando dos manijas de 50 centímetros en cordón rumano. Para los que desconocen dejo el link en el margen derecho. Al trabajar el cordón rumano recuerden dejar bien largo la colita de lana aproximadamente 20 a 25 centímetros para luego utilizarlo para coser las manijas en el bolso. Ahora vamos a definir la ubicación de la manija. Pueden colocar en la ubicación que más les guste. Yo voy a colocarlos aquí entre abanico y abanico en la misma posición desde el margen derecho y desde el margen izquierdo. Una vez definido la ubicación de la manija vamos a proceder a coser punto por punto nuestra manija. Suscríbete al canal. queda finalizado de esta manera nuestra bolsa ya tengo colocado las dos manijas de esta manera en el bolso y realmente queda precioso nuestro trabajo espero que el trabajo de hoy les haya gustado que lo puedan aprovechar la próxima clase volvemos con una idea nueva muchísimas gracias muchas gracias